En la final de la Liga Bet Play entre el América de Cali e Independiente Santa Fe, el preparador físico de los Escarlatas, Cristian Juliao, vivió un momento especial al celebrar con la bandera de la Bella Hija del Sol. Yo la semana previa le dije a mi esposa que necesita la bandera de Barranque, que me la mandara, y bueno, yo la tenía en el bolso, no la saqué hasta cuando Wilma Roldán se acerca a Joel Graterola a pedir el balón. Yo conozco a Wilma, yo estudié con Wilma en la universidad y tengo una bonita amistad con él, entonces yo ya sabía que cuando él se acerca al jugador va a acabar el partido. Y de por sí la gente logística de Santa Fe se portó un poco mal porque nos cerró las puertas de los camerinos, o sea, estaban desesperados y eso no se hace porque uno puede reaccionar mal y puede, o los jugadores pueden reaccionar mal y puede pasar algo. Entonces nos cierran la puerta de acceso más cercana que teníamos y de todos modos, cuando yo vi que él va a acabar el partido, yo salgo corriendo dentro del camerino, saco la bandera y bueno, yo creo que es una muestra de, no sé cómo llamarlo, pero es demostrar que así como también Cristian Juliao. Con esta celebración el preparador físico quiso entregar un mensaje de amor y cariño a la ciudad, aún en medio de sus equivocaciones o los momentos en los que han querido dañar su nombre. Estos días que poder sacar la bandera de Barranca, decir aquí está Barranca Meja presente, pido perdón si me he equivocado, perdono a las personas que se han equivocado conmigo y que esta ciudad se merece lo mejor, aquí hay grandes seres humanos, grandes profesionales, acá está mi familia, y acá soy yo. Acá el día que muera quiero que me, que no me entierren porque yo quiero que me cremen, pero sí que me guarden las cenizas por acá, acá, o sea, yo soy feliz en Barranca Bermeja, amo esta ciudad, pero ha sido muy duro lo que me ha tocado vivir en estos últimos años y bueno, eso fue emocionalmente fue una descarga muy grande que hice ese día. Con la victoria de la América de Cali, la bandera de Barranca Bermeja fue alzada en lo alto en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Gracias por ver el video.